En diferentes países de Latinoamérica, si bien es cierto, nosotros estamos bastante bien porque estamos abajo, hay países que están en rojo, que son los que tienen tasas sobre 100, en intermedio están los países que están entre 100 y 66, en promedio de Latinoamérica 77, y en verde están los países que tienen las tasas de mortalidad materna más bajas, donde están México, Bélgica, Costa Rica, Estados Unidos y Uruguay y Canadá. Solamente nos gana Uruguay y Canadá, y ese 19 por 100.000 ha sido muy difícil de poder bajar, pese a todas las estrategias que nosotros hemos tomado durante todos estos años. ¿Ustedes se acuerdan que la ONS y la OVDE se propusieron como objetivo disminuir la mortalidad materna de un 75% desde el año 2000 a 2015 y Chile no lo logró? Atenas logramos bajar la tasa de un 40 a un 19, o sea fue como un poquito más de un 50%, pero no logramos hasta el 75% que era una meta y un objetivo de disminuir. ¿Cuáles fueron las dificultades para no lograr la disminución de la mortalidad? Lo primero es que el embarazo adolescente es un problema muy frecuente. Probablemente las edades extremas aquí son relevantes, las pacientes muy adolescentes y las pacientes mayores de 25 años porque tienen patologías asociadas, pero principalmente el embarazo adolescente. Y esto principalmente porque es inversamente proporcional a nivel socioeconómico porque aumenta el riesgo de mortalidad y herni y las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las adolescentes entre 15 y 19 años en todo el mundo. Si bien es cierto, Chile dentro de Latinoamérica no está tan mal como una tasa de embarazo adolescente que es un 12% no dista mucho del resto de los países. Si uno es exigente, no hay mucha diferencia entre un 12 y un 15%. Por lo tanto, ahí estamos bastante mal y tenemos que intervenir. Eso no solamente es un problema de los hospitales, sino que también es un problema de la PS. Entonces, asociado a esto es que tenemos una muy baja prevalencia de anticoncepción. Si ustedes se fijan acá, hay diferentes colores. En rojo están los países que tienen anticoncepción menor de un 10%, que son principalmente algunos países africanos. Después en un color medio naranjo, también en África. Y en verde, donde está Chile, verde clarito, tenemos una tasa de anticoncepción que no supera el 70%. En adolescente, lo que está bastante bajo en relación a los países desarrollados, que tienen tasas sobre un 70%, y hablemos de Canadá, Estados Unidos, Brasil, que tienen tasas de anticoncepción cercanas a un 85%. Ahora ya tenemos que pretender, ya estamos lejos de eso. Como ya les había adelantado, hay un aumento en enfermedades concomitantes. Tenemos la epidemia de la obesidad en los hospitales como el nuestro, y probablemente los suyos también. La obesidad es un problema muy relevante. Nosotros tenemos una tasa de obesidad de un 70% en nuestra población embarazada. Cada vez más hay un número más creciente de pacientes HIV positivos. Y la diabetes también retoma un valor bastante relevante. Ahora, el aborto sigue siendo también un problema. Pero donde yo me quiero centrar principalmente, es que las muertes maternas, si bien es cierto, a veces hay patologías asociadas, probablemente el problema está en la calidad y seguridad de nuestros servicios. A mí me ha tocado participar en auditorías de muerte materna, de las muertes que ocurren en Chile, y me ha tocado ir a terreno a evaluar, y los problemas de las muertes no están asociadas por falta de recursos en general, sino por errores del equipo. Y ahí tenemos graves problemas de capacitación y de toma de conducta en el momento adecuado. Y por eso es que los cursos son bastante importantes para unificar. Probablemente sí. Hay un mensaje que yo quisiera dejar hoy día, es que el protocolo es súper importante. Cuando uno realiza los tratamientos en base a protocolo, disminuye el riesgo de error. Como los aviones. Ustedes saben que cualquier avión pueda despegar el piloto en un listado, que tiene que ir haciendo un checklist, para ir revisando todo, todo absolutamente, que esté todo normal. Nosotros en general eso no lo hacemos en salud. ¿Ya? Y resulta que hoy día vamos a tratar la inercia uterina, y vamos a hacerlo al estilo del doctor Pérez. Y en el turno posterior lo hacemos porque al doctor le gusta de esta otra manera. Y resulta que estamos trabajando en el mismo hospital y no nos ponemos de acuerdo si la oxitocina va intramuscular o va endomenosa, si le ponemos metrigin, si le ponemos duratocin, porque cada médico tiene su estilo. Y eso no puede ser. Eso aumenta el riesgo. Por lo tanto, cuando hablamos de calidad y seguridad de nuestros servicios, principalmente estamos hablando del trabajo protocolizado y sistemático de los equipos. Y con capacitación. Hay un problema bastante serio en nuestros hospitales, nosotros también lo vivimos, es que lamentablemente la necesidad, y disculpenme que lo diga así, tiene un poquito cara de eje. Y lamentablemente uno dice, está de turno el doctor Espinosa. Chula. Me toca de turno con el doctor Espinosa. Voy a poner más ojo. Porque lamentablemente, no todos nuestros residentes pasan por un filtro o por el filtro que nosotros quisiéramos tener. Falta capacitación, falta regulación, y eso es algo que nosotros tenemos que insistir. Y los equipos deben insistir. Y la jefatura, somos los que estamos a cargo de regular y tratar de favorecer ese sistema. Hay un problema de acceso y oportunidad de atención, sí, pero acá en la embarazada en general todos tenemos el mismo medicamento, la embarazada no puede esperar. Si no alcanza la atención en policlínico, se entiende con urgencia, siempre se atiende. No es un problema. ¿Y hay que disponibilidad de recursos? Sí, nos faltan recursos, faltan necesitas los hospitales, faltan acceso de pabellón, claramente, pero vuelvo a insistir que cuando uno hace el análisis de qué ocurrió con las muertes maternas, no es ese el problema, sino que falta de que en el momento adecuado se haya hecho lo correcto. El 20% de la población más pobre concentra el 50% de las muertes maternas, mientras que el 20% más rico solo tiene el 5% de esas defunciones y existe inequidad local. Ya les había comentado que detrás de una muerte materna existen más o menos 35 casos de morbilidad materna extrema o morbilidad materna grave. Por un caso de mortalidad materna existen 35 pacientes en la UCI que ocurren durante ese tema. ¿Cuáles son las causas de mortalidad materna en Chile? Recuerden principalmente que son dos. Uno que son las enfermedades concorrentes y lo otro sigue siendo el síndrome hipertensivo del embarazo. ¿Ya? El síndrome hipertensivo del embarazo y las enfermedades concorrentes son los problemas más relevantes en Chile. Hasta el año 2013 la enfermedad concorrente era un 40% y el síndrome hipertensivo un 22%. Pero datos del 2015 muestran de que nuevamente el síndrome hipertensivo del embarazo principalmente preeclampsia vuelve a ser la primera causa de mortalidad materna. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Capacitarnos mejor en resolver los problemas asociados al síndrome hipertensivo del embarazo. En tercer lugar, tenemos los problemas del trabajo de parto y parto. Después tenemos las combinaciones del puerperio, aborto y odio. Lo otro importante es que cuándo ocurren las muertes maternas. Nos preocupamos mucho del embarazo. Ahí tenemos nuestros médicos, ciertos especialistas maternos hospitales a cargo del embarazo de alto riesgo. Pero ocurren principalmente 70% de las muertes maternas durante el trabajo de parto y en las primeras horas del puerperio. Y sin hacer mayor análisis pensemos en nuestros hospitales ¿quiénes están en el puerperio? ¿A quiénes mandamos al puerperio? ¿Al que no quiere ir? ¿Al castigado? ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que evaluar bien si lo que está ocurriendo ahí. Las muertes maternas en Chile ocurren después del parto, principalmente. Por lo tanto, es un momento bastante crítico. Ya salió la guagua, salió la placenta, no importa, ya se resolvió el problema, no está resuelto. Porque las muertes maternas ocurren después. Y esto es trágico, lo que un poco ya les había adelantado. Cuando uno hace el análisis de las muertes, el 50% de las veces fueron prevenibles. Algo se pudo hacer distinto para evitar la muerte. No es falta de recursos, no es falta de insumos, sino que principalmente es que no se cumplió con el protocolo de manejo adecuado. Les voy a poner un ejemplo que es una muerte materna ocurrida en este año. Elena, 20 años, se llamaba Elena, que le puse Elena, pero tiene otro nombre, 20 años, preingesta, cursando un embarazo de 32 semanas, consulta por dolor etigástrico, náuseas y vómitos, con presión arterial de 135-85, se sospecha o una colitis típica aguda y se envía ausencia y se maneja con diadito. O sea, una embarazada de 32 semanas con náuseas y vómitos y con presión arterial límite. Se le tomó una albuminuria que salió a cuatro cruces pero nadie la vio. Estaba anotada pero nadie la vio. Vuelve dos días después, la paciente se fue a la urgencia adulto, se le puso el diadil, se le pasó un poquito el dolor y se envió para la casa. Vuelve dos días después, con abdomen agudo, hipotensa y con un óbito. Se ingresa con diagnóstico de hematomas con cárcel arroba. ¿Faltaron recursos? ¿Faltaron insumos? ¿Qué faltó? Otro caso. Patricia, 30 años, doble cesárea anterior, diabetes gestacional y control irregular. Consultó a las 37 semanas en forma externa y se denostica un óbito de 4,7 kilos. Doble cesárea anterior, 4,7 kilos. Se envía al servicio de urgencia del hospital base y se decide ingresar y se induce con misotrapos. Se realiza un force porque se completa la paciente de 4,7 kilos. Ocurre una rototelina, un choque polémico y muere la paciente después de un mes de estar en la uxia. Entonces, ¿qué fallamos? ¿Faltaron los recursos? ¿Faltó la anestesista? ¿La paciente llegó a las 11 de la noche pero no es necesario operarla a esa hora o se podría haber esperado al día siguiente en la mañana para operarla en forma externa? ¿Qué podemos hacer para evitar las muertes? Primero, un control activo del embarazo en APS. No sé, nosotros realizamos control de embarazo pero ese control de embarazo debe realizarse en forma activa con participación de los médicos de las matronas conectado con el hospital para saber exactamente cuáles son las pacientes que tenemos de mayor riesgo para mandar al centro hospitalario que le corresponda. Considerando las causas de muerte materna que yo les había dicho anteriormente ¿qué podemos hacer? En el caso de la hemorragia que es el objetivo del curso en relación a hoy y mañana hemorragia manejo activo del tercer periodo evitar la instrumentación y protocolo de hemorragia de postparto en síndrome hipertensivo uso del sulfato magnesio protocolo de la crisis hipertensiva y la pesquisa precoz de la preeclampsia que es lo que vamos a ver esta mañana en relación a las complicaciones del parto tener bien claro cuál es el gobierno trabajo de parto con multilusión un parto personalizado seguro en relación a la sepsis tener bien claro cuál es el concepto de parto limpio profesional en relación a prevención de estresiones hospitalarias prevención de estresiones de estresiones de estresiones de estresiones de estresiones etcétera y identificar las pacientes de riesgo de embolismo pulmonar y realizar profilaxis de trombosis venosa profunda y de trombosis y lo otro es no olvidarse que el 70% de las muertes ocurren en el puerperio por lo tanto cuando una paciente se va de alta del puerperio debe haber un alta y control coordinado de puerperio mandar mail llamar por teléfono voy a mandar la paciente a PS es una paciente especial es una paciente adicta es una paciente que tiene factores de riesgo por lo tanto no termina nuestra labor con la atención del pacto sino que el puerperio es un evento un espacio muy relevante que hay que tener una mirada muy especial otras estrategias para disminuir la mortalidad es prevenir el embarazo no deseado sus complicaciones ya hablábamos de la anticoncepción promover el acceso universal y asequible a maternidades de calidad y segura promover la disponibilidad de recursos humanos calificados capacitación capacitación continua y protocolos no puede ser que todavía existan hospitales en los cuales no existan protocolos locales una cosa es la guía es la guía perinatal son las normas de atención técnica integral del poliferio pero eso hay que agotarlo a la realidad de cada servicio y eso significa trabajar en equipo médico matrona y aterrizar el protocolo a cada hospital medir los NIRMIS y plantear los planes de mejor está la norma general técnica para atención integral del poliferio para capacitarse y está el libro de urgencias de los patricios que hoy día se los vamos a regalar a mediodía para que ustedes lo tengan que es un manual que nos costó bastante tiempo que fue elaborado ahí por el doctor Gómez el doctor Issa Pobletti que les habla con bastante cariño donde es dos cucharadas y a la papa esa es la idea está bastante resumido con algoritmos de manejo y la idea que ojalá todos pudiéramos actuar en relación a esos protocolos para concluir entonces existe una tasa de mortalidad materna que no varía en los últimos 5 años en promedio ocurren 40 muertes al año cada una muerte materna existen 35 casos de NIRMIS morbilidad materna extrema las causas principales de muerte son enfermedades concomitantes síndrome hipertensivo y problemas del parto pero por favor quédense quédense con el mensaje de que la causa que hay que prevenir para evitar las muertes principalmente es síndrome hipertensivo del embarazo precianza ahí es principalmente donde lo estamos haciendo extremadamente mal y este año de las 30 muertes que llevamos en estos 3 meses pero en estos 3 trimestres alrededor de 20 son asociadas a síndrome hipertensivo del embarazo debemos establecer protocolos y capacitarnos y el control del embarazo y el cuerperio no se digan del cuerperio son claves el 50% de las muertes son prevenibles y las estrategias para inminuir la mortalidad están dadas por mayor inversión mejoran acceso y oportunidades disminuir el embarazo adolescente capacitación lideramientos de atención y protocolos como último mensaje debemos proteger y promover los derechos reproductivos y los derechos humanos reduciendo la morbilidad discapacidad y muerte que se asocian con el embarazo el parto y el cuerperio mejorar las condiciones para que las mujeres tengan un parto sin riesgo y personalizado eso es muchas gracias bueno para continuar entonces ahora vamos a yo les había explicado que hay un cambio para no atrasarnos en el tiempo voy a dejar la palabra a la doctora Midori Zabá ella es nuestra directora del hospital y quiere darle un saludo de bienvenida